¡Clippi! ¡Nos encontramos aquí en el mapa sport! Vamos a intentar ganar esta partidita o al menos jugarla bien Bueno, sí, más que ganarla, jugarla bien de hecho Porque ganarla va a ser un poco complicado Dado que llevo sin jugar a esto Tela marinera, o sea Todo el tiempo que habéis visto que no he subido Vídeos de PvP al canal, he estado sin jugarlo Y encima estoy jugando a la cama de mala manera O sea que no os voy a contar más Ahora mismo me tira uno una flecha y me revienta el culo Vale, venga, subimos Bien, vamos a subir Que ahora han hecho una nueva modificación Que si... A ver, poder... Uf, no tengo flechas, que pena, que pena Si llego a tener flechas, a ese me lo como No hay, no No hay, no, efectivamente no hay Vale, por aquí debe haber una bajada Efectivamente la hay La hay, la hay, la hay, la hay En la cual deberíamos llegar a un cofre Que no estoy seguro, pero debería estar por aquí No, pues efectivamente no lo hay O no se ve, pero no lo hay, no Hay mesas de crafteo ¿Y dónde está el cofre? Porque tendríamos que tener el cofre Pero seguro además A ver, por aquí pues... Vale, venga, aquí tenemos flechas A saco Bueno, a saco tenemos bastantes flechas Tampoco es una locura Pero tenemos flechas Tenemos unos patuquillos Nos faltaría un pantalón Y triunfábamos Pero bueno, con esto que tenemos La verdad es que, oye No vamos mal, mal, mal del todo Cago en la leche Que mierda la modificación De verdad, eh Chavales, yo os lo digo Que esto es una baza Vamos a tirar hacia este Seguramente nos van a tirar Porque ahora todo el mundo tiene Arco Todo el mundo tiene cosas Vale, lo he oído subir Lo he oído subir Ah, pues no No lo he oído Estaba subiendo Estaba subiendo Míralo, míralo ¿Dónde está? Y... A por él Vale, lo pillamos distraído Tranquilos, tranquilos Es nuestro, es nuestro Va, de sobras Vale Bien, bien, bien ¿Qué tiene por aquí? Nada A ver, tenía pantalones Nada No tenía pantalones No tenía nada así Que me pueda valer Nada Bueno Tenía manzanita de oro Nos vamos a comer un pollo Porque ya sabéis que dicen Pollo, pollo Vale Venga Dios, me están hablando por WhatsApp Lo siento que olgáis ese ruido A ver, a ver, a ver Sí, sí ¿Te crees que me vas a intimidar? Por una bolita, chaval Vas flipando en colores Vale Venga Seguimos Míralo, míralo, míralo ¡Oh! Qué buena ha sido Qué buena la ha hecho Me se ha hecho el loco total Y bueno Vamos a ver Vamos a ir a otra Y como que ve Ha quedado Porque Bueno Pues es lo que hay O sea, no me apetece Andar buscando hoy La mejor partida del mundo Porque no la voy a conseguir Creo Entonces ¿Qué gano? ¿De lujo? ¿Qué no gano? Pues mala suerte Oye, tampoco vamos a seguir de pros aquí Hay que subir Variedad de todo tipo Venga, este mismo Y es que Tengo que localizar un sitio Donde esté más cómodo Porque aquí la verdad Es que estoy bastante incómodo Pero bueno Venga Vamos a ver si comienza esto rapidito Estamos en Cubecraft Con lo cual La subida de jugadores Va a ser Súper, súper rápido Venga 15 16 Ya está Y en 10 segundos Comenzamos la partida Y la intentamos ganar Venga Si no Pues habremos tenido Un diafile Total Pero es que a mí No me gusta estar esperando A ver hoy Si viene No me pega No me pega Eh Tantas tonterías Vamos nosotros Y arreglamos tiempo Venga Cogemos esto Uff Uff Poca cosa tenemos en realidad Eh Bloques Tenemos un de esto Tenemos esto Un poco más Ah vale 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 Aquí abajo Debería de haber Aunque sea un cofrecito más ¿No? Madre mía Uff Por el salto Dios Que mala modificación De verdad os lo digo Eh O sea Fatal Fatal por Moyan La verdad Venga Nos colocamos Un poco de armadura Ahí tenemos esos patugos Y un casco de mierda Que Oye Aprovecharemos Que remedio Venga Nos vamos a por este Nos vamos a por este Venga A ver si Vamos a ver Le cogemos el cubito de lava ¿Dónde está este? Quítate chacho Cállate Me va a bajar a por este Pues Que cagón de mierda Tío Uy Me he revientado Que pesado Tira Y aún me ha tirado Me cago en la leche Por puro vicio Y voy a jugar otra Cago en su raza Me ha tirado Desgraciado Pesadico Con las flechas Oh señor Venga Vamos a ello Vamos a ver si jugamos otra Y si no A la mierda Para que veáis La cantidad de partidas Que tengo que jugar Para ganar una Porque yo no soy Ningún pro gamer De estos Brutales Pero bueno Venga Yo encima Es que como No puedo seleccionar kits No puedo seleccionar nada Pues Es que Nada Es que nada de nada Pero bueno Es lo que tiene ser un youtuber pequeñito No pasa nada No pasa nada de nada chavales Venga Tiramos Y Hola De noche Si no se ve un pijo No se ve nada de nada Madre mía Pero nada eh O sea no veo Nada De nada De nada Nos colocamos Esto Esto Y esto Creo que van a ser Cofres chetados Podrían darnos Unas antorchitas O algo Porque la verdad Vamos a ver Esto que tiene Retroceso 3 Madre mía Que peligro Vale Pues tenemos 9 manzanas de oro 2 enderpearl Comida A ver Una hiper chetada De esas Vale Venga Me cago en la leche Cógela Ahí está Y las otras Ah Aquí Venga Pues a ver Es que no veo nada A ver Me voy a levantar un poco Para ver Pero que incomodez Madre mía Que incómodo Por favor Claro Vosotros igual Veis súper bien Pero yo Me voy a meter en el agua Y le Vale Uno menos Vale Yo creo que me oiréis bien Oh Que me tiran Que me tiran Que me tiran Vale Vale Es que no lo veo No sé si está por ahí La verdad Vale Ya lo han tirado Ya sé A ver Donde está Es que no veo a nadie Ahí veo uno Vale Es que realmente Estos mapas Van de esto O sea A ver Claro Me meto en el agua Porque el retroceso Me revienta Si no Oh Oh Me ha tirado Que Que Nada chavales Pues así lo dejamos En el día de hoy Espero que os haya gustado Mis muertes Y nada Un abrazo Realmente hemos quedado Cuartos Vamos a ver Gracias.